El día de hoy ¿Por qué no mejor comes? Estás más flaca desde que no me voy a comer contigo. Esta es la vida de Marcia Massini. Aburrida, sola y triste. Marcia Massini se había casado a los 16 años con Mauricio Magetti, 11 años mayor que ella. Luego de que su padre perdiera el trabajo y no pudiera seguir dándoles la vida que le daba a sus hijos, la madre de Marcia se encargó de buscarle un esposo que sí pudiera. Era la misma historia de matrimonios disfuncionales con grandes diferencias de edad que se habían repetido una y otra y otra y otra y otra vez. Al principio era un matrimonio feliz, algunos se gustaron desde el momento en el que se vieron y aunque el compromiso se arregló sin ser que supieran mucho el uno del otro, él la quería a ella y ella definitivamente la adoraba a él. Pero Mauricio no contaba con que al poco tiempo se cansaría de vivir con alguien a quien y él sentía más como una hija que como una esposa. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Marcia! Vale, vamos adentro. Vamos. ¿Qué pasa que es lo que me pasó en la escuela hoy? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué deberíamos tener? ¿Un tocadiscos nuevo? No, un bebé. Escuché en la radio que los films van a sacar un nuevo álbum. Oh, ya. Y bueno, ¿qué opinas? Pues, el anterior no me gustó mucho, pero... No sé. No, Marcia. No sé, ¿podemos esperar a que cumpla 18? Marcia era una esposa muy inusual. Era una esposa que seguía yendo a la escuela. Una esposa que pasaba las tardes haciendo tareas escolares y tareas domésticas. Debía quedarse a hacer la cena mientras que sus amigos podían salir. Pero a Marcia no le importaba, o por lo menos fingía que no era así. Ella vivía con el hombre del que estaba enamorada. Poco a poco los días de Marcia se tornaron en una copia. Su máxima diversión después de la escuela era bailar sola, agotarse. Luego de eso, leer revistas y después hacer la cena. No es que su esposo no la dejara salir, pero ella simplemente no encontraba el tiempo de hacer todo lo que debía de hacer en su casa y salir con sus amigos al mismo tiempo. ¿Bueno? ¿Bueno? Hola Clara. Sí, soy Martial. Mi mamá no está aquí. Está trabajando. Creo que va a llegar más tarde. Mauricio, por otro lado, ya había encontrado nuevas distracciones. Llevaba tres meses saliendo con Ava, una compañía del trabajo y mucho más cercana a sus intereses. ¿Ya te tienes que ir? Ya. ¿Mañana a la misma hora? ¿Cuándo le vas a decir a Marcia? ¿A Marcia? ¿Crees que estoy loco? No lo entendería. Tiene una actitud de niña chiquita que no puede controlar. Mauricio, tarde o temprano se va a dar cuenta. Tienes que hacer algo al respecto. Déjalo, Marcia. No puedo. Si no tienes dónde vivir, puedes quedarte a vivir conmigo. No quiero que vivas con alguien que no te quiere de verdad. Sí me quiere. Es solo que dijo todas esas cosas porque estaba molesto. Y sobre el matrimonio. Yo sé que mis padres nunca me hubieran vendido. Yo lo sé. Sé que hay cosas que no quieres ver porque no quieres aceptarlas tal como son. Pero no es que tus padres no te quieran. Se vieron obligados. En serio, no quiero verte así. Tienes una vida por delante. ¿O acaso crees que Mauricio se enamoró de una chiquilla? Clara, me compote. Me estás engañando. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿En serio? ¿Tu amiga Clara? Niña es una tonta. No la quiero en mi casa. ¡Tu casa también es mi casa! ¿Sabes por qué estás en esa casa? No. Escúchame tú, amiga, ahorita. Yo he tenido que aguantarte todo este tiempo. He tenido que servirte a la comida. He tenido que llegar de la escuela a prepararte la comida. He tenido que aguantar a tus amigos que fuman como máquinas. A verte jugar tus jueguitos que la verdad me importa quién gane. Estás en esta casa porque tus papás no te pudieron mantener. Porque ni siquiera te podían dar de comer. Estás en esta casa solo para que tuviéramos un hijo y ni tú no puedes darme. Después de tres días en los que Marcia fue a dormir a casa de Clara y sus padres, Mauricio la ha citado en el restaurante donde se juntaron a comer la primera vez. Quiere pedirle perdón por lo que ha hecho y cómo la ha tratado. Quiere pedirle que regrese a casa y tengan un hijo. Marcia piensa separarse de él. Te ves muy bien. Mira, yo sé que no debí haber dicho eso. Aunque fue verdad. Pero eso no importa. Lo importante es que te quiero y quiero tener un hijo contigo. Vengo a pedirte el divorcio, Mauricio. ¿Qué? ¿Eso es verdad? El padre de Clara es un excelente abogado. Mañana te va a llegar los papeles. No lo es de serio, ¿verdad? ¿Dónde vivirás? ¿Quién te hará de comer? Adiós, Mauricio. Hoy recojo mis cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!